Preparar los juegos lleva bastante tiempo. Nosotros desde que terminó la final provincial del 2014 nos dimos 15 días para evaluar todo lo que había sucedido en esa edición. Hicimos una pequeña evaluación en ocasión de los Juegos Cevita de Mar del Plata con algunos directores de deporte. De ahí recogimos la evaluación externa y a partir de eso nos pusimos a planificar lo que iba a ser el 2015. Ya los primeros días del mes de enero teníamos cerrada la propuesta y queríamos darle el mes de enero y parte del mes de febrero a las distintas direcciones de deporte para que pudieran organizarse con sus actividades particulares del verano y salir a hablar de lo que van a ser los Juegos 2015 que vienen con un par de novedades interesantes. ¿Este año también finales en Mar del Plata? Sí, obviamente. Vamos a tener la final provincial a fines del mes de septiembre que en el 90% de las disciplinas va a clasificar para los Juegos Nacionales Cevita. Ahora estamos incorporando tres disciplinas de adultos mayores, el buraco, el pentatron y el fútbol tenis para los varones, para los hombres mayores de 60 años. La novedad más importante quizá es que los abuelos van a ir con 24 regiones, no van a ir a un interregional, esto quiere decir que al ganar su etapa local y ganar el regional van directamente a la ciudad de Mar del Plata y este año con un esfuerzo impresionante de la provincia de Buenos Aires van a ir con los acompañantes nuevamente a la final provincial. Cinco días de final provincial que fue un pedido también de los directores de deporte, cultura y tercera edad de toda la provincia y bueno, incorporar disciplinas en discapacidad y en juveniles de deporte, venimos con una impronta bastante importante. ¿Qué otras novedades y por qué han elegido, por ejemplo, para los abuelos estas disciplinas, como por ejemplo buraco? A ver, como decía Mariano, fue producto principalmente de la reunión de evaluación que se hizo durante los Juegos Cevita, ahí se interactuó con muchos directores de deportes y se recogió un poco la demanda positiva que había respecto de actualizar o hacer crecer el programa. En esa línea surgieron las propuestas que venimos a contar hoy, que fue producto del trabajo conjunto. Novedades, decía Mariano, y si se puede dar a conocer con respecto al reglamento, si hay cambios, si hay otras modificaciones. A ver, lo vamos a trabajar ahora en la reunión. Digo, no me quiero anticipar porque la idea es trabajar con los directores de deporte. A ver qué necesidades tienen. Sí, en realidad venimos con una propuesta que se va a esbozar ahora en la reunión de trabajo. ¿Cuál es esa propuesta? Bueno, la propuesta puntual es la incorporación de disciplinas, que Mariano ya las enunció. Eso conlleva a una diagramación de las regiones, no me vas a dejar mentir, en 24 regiones. Son 24 regiones. En línea general, la provincia la tenemos dividida competitivamente en 24 regiones. En el área de juveniles, deporte y juveniles, cultura, esas 24 regiones se transforman a través de un interregional en 12 que llegan a la ciudad de Mar del Plata por disciplina, modalidad, sexo y categoría. Pero en el área de adultos mayores van a llegar las 24. O sea que con el hecho de ganar el regional, ya ganan la plaza para ir a la ciudad de Mar del Plata. Esa ya para nosotros es la mejor noticia que traemos. Después, el hecho de que puedan ir con los acompañantes. El año pasado tuvimos 4 días de final. Este año vamos a llegar con 5 días de final provincial. El primer día no se va a competir para que los municipios lleguen tranquilos durante la mañana, se alojen, descansen. Hay municipios que hacen muchísimos kilómetros para llegar a Mar del Plata y que a partir del segundo día puedan iniciar la competencia. Primero, incorporamos disciplinas de discapacidad que tienen que ver con boxia, fútbol intelectual, agregamos pruebas de atletismo y de natación, agregamos dos disciplinas para discapacitados en el área de cultura que tienen que ver una con la danza folclórica en pareja y la otra con la presentación de proyectos para emprendedores y el desarrollo local. Todas novedades que venimos a contarles a los directores de deporte, cultura y tercera edad y a partir de ahí trabajar en base a cómo nos vamos a organizar el resto del año. Lo que vos preguntabas de los reglamentos, nosotros estamos cerrando todo lo que tiene que ver con el armado y el tipeo del nuevo reglamento y seguramente entre el lunes y el miércoles de la semana próxima estarán subidos a la página de los juegos, tanto reglamento como planillas de inscripción, fichas médicas y autorización.